¡Epidemia, virus! Y vamos a ver una cosa. ¿Quién va ganando y cómo van los puntos? Bueno... Y se cambia, entonces. ¿Campiado y campealás? ¿Campiado y campealás? Sí, ¡campiado y campealás! Yo creo que ahora que no es bien. ¿Campiado y campealás? ¿Lo dejamos? ¿Campiado? ¡Campiado! 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 ¡Campiado y campealás! ¡Ven dos anos, ¿no? ¡Ven dos anos, ¿no? ¡Ven dos anos, ¿no? ¡Estrella! ¡Pueste y campealás! ¡Campiado y campealás! ¡Merecha, porque no se cambian! ¡Ven dos anos, hombre! ¡Campiado y campealás! ¡Ven tres anos, hombre! ¡Ven tres anos! ¡Ven tres anos, hombre! ¡Ven tres anos! ¡Ven tres anos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que ver la vida! ¡Vamos! ¡Apallo, por favor! ¡Apallo! ¡Apallo! ¡Gracias! ¡Ay!